No sé si ustedes lo disfrutan como yo, pero realmente es espectacular este trabajo de Álvaro Cardoso, a ti con el chino y con todo lo que... esta magia que da este trabajo. Realmente, bueno, agradecerle a Álvaro por estar con nosotros. Gracias. Bueno, la verdad que espectacular. Me pasa eso, ¿no? Que como me transporta porque cosas pasan. ¿De verdad? Y cada vez que... cuando lo escuché, hoy lo escuché un par de veces, esta es la tercera vez que lo escucho, y me pasó eso. Me siguen pasando cosas. Es la idea, que lo movilice, que movilice. Claro. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, bien, bien. Contento, contento. Después de todo este fin de semana, de re-movimiento, de lo del disco, con un montón de toques, tremendo fin de música. Qué bueno. Sí, viene pasándote eso, ¿no? Que vienes en un movimiento muy interesante de escenarios. Y eso, por supuesto, que te fortalece de muchas maneras, ¿no? Compartiendo con otros músicos. Sí, divino, divino. La verdad que ahora me está pasando de compartir con pila de gente de acá, de la playa, bastantes amigos, proyectos de acá, bastantes que se están moviendo. Y está bueno, está bueno. Siempre yendo a Montevideo, todo el tiempo y laburando allá, obvio, como siempre, pero con bastante movimiento acá también, que eso está bueno. Se empieza a poner el tipo local, se empieza a poner el tipo lindo, se empiezan a activar cosas acá, está bueno, está bueno. Está muy bueno, la verdad, excelente. Sí, el universo gira, los planetas se enmarcan en una línea divina que hace que, bueno, todo fluya de otra manera ya por estos meses, por estos días, y empieza. El clima cambia, pero también cambia la cabeza de cada uno, las ganas de ellos. Se va la pachoba. Eso, eso del invierno. Sí. Puede prenderse un poco de todo ese invierno. Claro, totalmente, qué bueno. Bueno, primero quiero hablar de este trabajo, si te parece, porque me pareció muy interesante, no solamente la participación del chino, por supuesto, ¿no? Tremendo, realmente. El chino, increíble. Y después un poco que nos cuentes un poquito cómo nace este tema y después todo lo que se viene. Bien, 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 ahí va. Bueno, eso es como la punta del agua, el primer temita que sale. Y nada, es un disco bastante pandémico, la verdad que tiene, ya tiene, ponele, dos años, un poquito más ya de laburo entre que empezaron a lanzar los temas, así, composición, producción y todo el viaje que es. Nada, así como con un montón de detallecitos, no es un disco tanto así como jazz, tocado en vivo, que es un poco más lo que estoy haciendo ahora, que no tiene tanto que ver. Si no, más bien así como más de introspección, uno con la compu así metido adentro del DAW, metido adentro del DAW, y de mucho detallecito, con mucho tiempo libre para esas cosas. Sí, te escuchas mucho detalle. Sí, sí, una contraparte ahí interesante, interesante, pero bien ahí surgido desde ese momento. Son todos temas como de compuestos en 2020, y después está eso, producidos y maqueteados, y todo el viaje entre 2020 y 2021, y este año casi que no, casi que nada, ya este año ha sido todo, mezcla Master con Fabri y otro tipo de animación, lo importante que hablábamos. Nada, pero sí, por ahí, por ahí va la cosa. ¿Cómo se llama la chica de...? Eva, de Tomasso, que es el arte de la tapa, las animaciones, increíble, increíble, coincidimos este verano, y nada, la verdad que se embarcó en este viaje junto conmigo, está increíble, la verdad que, así, me siento súper representado, pila, 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 bueno, son imágenes de mi casa, de adentro del escritorio, me encantó, me encantó, y sí, la verdad, es re importante, quedó re increíble, estoy re agradecido de ahí, de haber conseguido, la verdad que repartido, repartido. Qué genial, qué genial. Bueno, y esto proyecta muchas cosas, porque cuando uno está con el disco ahí, y logra el primer corte, ¡Oh! Un montón. Un montón. Cuando llegaste hablamos de eso, ¿no? Es como para ir a un hijo. Es un parto, sí, sí, sí. Es lo más cerca que planeamos, estar con el hijo de sacar disco, sacar música, sí, sí, y es tal cual eso, tal cual eso, literal, literal. Es decir, un montón de laburo, puesto, un montón de nada, expectativa, densidades, ahí, volcadas, viste, es algo que lo representa a uno, que eso es re importante, que no me venía pasando, toco hace un montón de tiempo, toco mis músicas hace bastante tiempo, y nunca había logrado como grabar algo así que me representara realmente, viste, que siempre descanso mucho con eso de que, ¿y qué estás haciendo? Y tipo, tal, poder contestar con un link, en vez de contestar, contarte, no, estoy tocando con fulano, y con fulano, y presentándole, no, contesto con un link que tiene música, eso es re importante, la verdad que sí, 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 sí. Está buenísimo, y aparte, que es algo que, primero que tiene mucho amor, básicamente, porque la música es eso, y tienes que ser consciente de que, a partir de que lo publicaste, dejó de ser tuyo, y es de todos. Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. El último tema del disco se llama soltar, y es tal cual eso, viste, tipo, ya no es más mío, abandono el tema, por lo menos todo lo que me dieron a mí, en su momento, viste, intentó quedar reflejado en esos 4 o 5 minutos, y ahora es tipo, hagan lo que quieran con él, genial, genial. Es por ahí, es por ahí. Pero aparte, quien lo escucha, y por suerte, aquí en El Cangrejo va a sonar varias veces, gracias por eso, re importante. No, por favor, el Cangrejo es el espacio para eso, para mostrar estos trabajos espectaculares, y para que vean el talento, y aparte se sientan representados con cada tema. Esa es la idea. Vamos a ver, gracias, re agradecido. Sabes que estoy pensando de lo maravilloso que es la música, y estoy pensando de que, bueno, de que tú, desde que naciste, abriste los ojos ya escuchando música maravillosa. Pila, 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 por suerte, sí, es re importante, es re importante. Uno a veces, no sé, como lo invisibiliza un poco, lo tiene como por sentado, pero es re importante, soy re agradecido ahí de mi entorno. Sí. Siempre, nada, eso, desde chiquito, con mi viejo, nada, con mis tíos, que son músicos también, con mi vieja, con mi abuela, que siempre, mucha música presente, viste, todo, parte de la familia, es un montón, un montón. Y después, bueno, las familias que uno se van haciendo, que también son musicales, y son a raíz de la música, los amigos, los contactos que uno va a tener, eso, es por ahí, pero sí, sí, re agradecido, y hace una diferencia, increíble, increíble. ¿Qué fue lo primero? ¿La guitarra fue lo que tocaste primero? No, o sea, que no sé, medio de Contreras agarré con el piano. Bien, bien. Fue primero con el piano, y después ya bastante de pelotudón, bien adolescente, así como que empecé a tocar un poco de guitarra, hace un par de años con mi viejo, obviamente, y nada, re lindo, re lindo, lo tengo como herramienta, sobre todo didáctica, ponerles como mucho más transportable, obviamente, obviamente, está bueno, está bueno, sí, y después, sobre todo con el piano, a full. Estudié dos años en guitarra, pero en realidad, sí, 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 el piano. El piano, exacto. pero aparte, las teclas tienen algo que, que te transporte, te lleva, Es muy visual, muy pragmático, ahí la distribución, claro, más como, sí, sí, y después uno que se va acostumbrando a, 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 a cómo, expresar, ¿no? Sí, sí, claro, solo te va, es una extensión de uno, eso, eso mismo. Es una herramienta más del cuerpo de uno. No sé, no sé quién fue, que me dijo, si, si, si el catata o, o el pata, pero, algo así me dijeron, y, tiene razón, ¿no? Es tal cual, es tal cual, sí, aparte, le digo, está, eso, más allá de la tecla, con el peco en el que estoy tocando, el mapa ese, ya es, claro, si uno está con las herramientas manos ahí, fluidas, calientes, la cosa va, la cosa va a estar buenísima, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, después de la pausa, vamos a hablar de los escenarios, bien, vamos a hablar de los escenarios, porque me parece muy interesante, lo que te está pasando también, arriba de mi escenario, y compartir con otros músicos, esa enseñanza permanente. Ya venimos. Estamos en vivo en el cangrejo, 30 minutos ya pasaron de las 16 horas, una linda tarde primaveral, bien primaveral, la verdad que está muy lindo, muy agradable, una brisita, un poco fresco, bien, bien primaveral. Y estamos hablando con Álvaro Cardoso, sobre su música, sobre este nuevo corte, que se llama Cosas Pasan, ahí está, Álvaro con el chino, y un montón de gente colaborando, para que todo sea, realmente algo muy lindo. Este estreno, se estrenó el 30 de septiembre, y nosotros ya te estamos presentando este trabajo, también, la mano de Álvaro, y hablamos un poquito con Álvaro, de eso, de los escenarios, la importancia, de los escenarios, más allá de, evidentemente, más allá de, de esa conexión que debe haber con el público, que a veces es, es todo un aprendizaje, ¿no? Pero compartir con otros músicos, y aprender permanentemente con otros músicos, ¿no? Sí, sí, sí. Que muchas veces son amigos. Por suerte, por suerte sí, cada vez más, cada vez más, eso también es re importante. Pero sí, sí, todo un aprendizaje, además de, de muchos contextos diferentes, muchos escenarios, que dice usted, entre comillas, no se imagina escenario como él, escenario, el que está todo el mundo escuchando, pero, es tan diversa la secuencia. Yo siempre me acuerdo de Andy Barreiro, porque con el Andy decimos, a ver, irse a un bolichito, un pub, o una pizzería, y tocar con la guitarra, y nada más que, y hay cuatro personas, está divino. Bueno, eso ya, esa versatilidad de la palabra, de la situación, escenario, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, y después, todo lo que se genera, con mucho público, con poco público, pero lo que se genera, arriba del escenario, cuando hay más de un músico, ¿no? Sí, divino, la verdad que sí, yo ahora me está pasando, de que, nada, estoy también, tocando, por primera vez, te diría, que como solista, ¿viste? Como compu, y solo tecla, ¿viste? Y eso te lo disfruta, estar con otras personas, es otro disfruta, está divino, o sea, es como, además de lo que uno delega, a términos de responsabilidad, estar intercambiando, con gente, mirándote, reaccionando, en esto que hablábamos, de la extensión del cuerpo de uno, eso, como relacionarse ahí, comunicarse con otra gente, que nada, eso, si son amigos, si son hermanos, gente que comparte, lo que decíamos hoy, gente que comparte solas de toque, ¿viste? otra fluidez, otra cosa totalmente diferente, si, si, por ahí pasa algo hermoso, de toda esta parte, y después, algo que siempre lo converso con quienes hacen jazz, es eso que, un músico me lo catalogó, de esa magia que sucede solamente, con el jazz en el escenario, el jazz, el jazz, si, la verdad que si, yo también, lo naturalizo totalmente, pero es un, es un lenguaje muy particular, dentro de la música, más allá de como género, yo siempre aparte hago esa distinción, más allá de como género, como manera de concebir la música, porque podes estar tocando, lo que sea, un candombo, un folclore, un rap, lo que sea, que nada, si hay gente que maneja el lenguaje jazz, como que pasan otras cosas, está buenísimo, es un mundo, divino, divino, y eso con la cuota de improvisación, de espontaneidad que tienes, siempre, siempre, que es re importante, es re divino manejar así, estar todo el tiempo en ese, en ese modo, y todo, es re lindo, y que son momentos únicos, si, eso para mi es, es irrepetible, toma, entre toma y toma, es irrepetible, literal, literal, si, y eso es tan valorable, o sea, viví este momento, es ese momento, tal cual, tal cual, si, si, mucho de lo de la vida, habría que llevarlo a la música, en ese sentido, totalmente, y eso, te requiere una presencia, viste, de lo que estás queriendo decir, y de cómo lo dices, que es re lindo, y no hay dos tomas iguales, eso es increíble, eso es increíble, no hay dos toques iguales, me han pasado mil veces, de decir, cómo nos filmamos hoy, cómo nos filmamos hoy, y tocaste al otro día, y ya fue otra voz, te la cagabas, o lo que sea, viste, tipo, cómo nos filmamos ayer, y es eso, lo que sucedió ayer, ese día, es ese día, esa toma, o adentro de un ensayo, claro, fue la primera tanda, fue con eso, esa espontaneidad, es divina, es divina, es genial, realmente genial, la música sana, un montón, un montón, estás loco, bueno, ahora que hablamos, que es un disco medio pandérico, yo personalmente, tengo toda una experiencia con eso, pero a nivel, así, más, más, más gente, fue toda una compañera, de ese momento, de cualquier momento medio crítico, de uno, creo que es tremenda compañera, pero, pero, sobre todo, de lo que venimos así, viviendo como mundo, adentro de la música, todos los discos, post pandemia, o de pandemia, que han salido, viste, está buenísimo, yo qué sé, yo siempre, siempre digo, bueno, con así, con unos manos zarpados, que componen, que tocan también, eso, como uno, yo, el refugio que te da, viste, ponerte a componer, y ponerte a hacer esas cosas, es como, todo lo que te está pasando, así zarpado, vas y lo pones ahí, y bueno, por lo menos, no sé cómo dejarlo escrito, viste, como que te vas con la ansiedad, viste, y lo dejas puesto ahí, y tal, y bueno, y llega a ser algo bello, está bueno, está bueno, no todas las veces, viste, como de toda una experiencia, o mala que sea, si uno logra plasmarlo, y dejar algo, viste, está bueno, este disco es bastante de eso, que bueno, que bueno, yo siempre, bueno, he tenido varias charlas con músicos, que me dicen eso, me dicen, la música sana, yo, he logrado sanar, gracias a la música, y me doy cuenta, por eso lo estoy diciendo, y yo, lo estoy viendo permanentemente, entonces, por eso, a veces, les pregunto eso, ¿no? modo terapia, modo terapia, música terapia, más allá de la música terapia, que existe, claro, eso, tipo, si, todo lo que uno hace, lo que uno sana, en ese momento, que está haciendo, que está componiendo, que está produciendo, totalmente, te está tocando, claro, sí, totalmente, bueno, hablábamos, también, fuera del micrófono, de los nuevos exponentes, de los gurises, de la edad de Álvaro, y más jóvenes, que nos han sorprendido, a mí me sorprenden, sorprenden todos los días, pero Álvaro también, sí, que está genial eso, que bueno, que haya gurises, que se metan en la música, a tocar instrumentos, a aprender, a vincularse con la música, con diferentes instrumentos, eso está genial, bueno, tú lo viste mucho tiempo, con tu viejo, por las clases, ¿no? pero después, cada vez más se ve, no solamente con el aprender guitarra, ¿no? sí, no, cada vez, aparte, más diverso, eso está buenísimo, nada, a mí me pasa de que, recién estoy como empezando, a ver gente más chica, que yo también, de la jugada, y nada, eso, como cada vez es más diverso, eso, ya deja de ser, más allá de ir a una clase, o lo que sea, que tal, eso yo, la verdad que, soy muy agradecido, de tener alumnos también, copados, interesados, viste, que se interesan, que hacen cosas, eso está bueno, no son los más, está bueno, está bueno cuando pasa, pero, yo que sé, viste, hay como mil maneras de acercarse, yo que sé, siempre, siempre está bueno mencionar, yo por lo menos, no me alcanzo de mencionar, todo el laburo, dentro de la joven, viste, con el Schuber, con Pepe, eso es re importante, re importante, porque digo, un montón de gente, de un montón de, estilos musicales, re diversos, re diferentes, que se arriman, dejan plasmado, todo este proceso, que es re difícil, re difícil, de lograr, generar un producto, con el que uno, quede contento, viste, o sea, si no lo aprendes, a hacer tú de fisura, viste, medio de frikas, bajo el paso, como aprendí yo, ponele, o como perdemos mucho, eso, poder acercarte a un estudio, por primera vez en tu vida, yo que se, yo eso, la primera vez que grabé, mi vida, fue con Juven, en la usina de Castillo, en Castillo, además, no en Rocha Ciudad, que es lo importante, a nivel de centralización, y eso, un montón, de gente, que no se hace cuantos años, ya más de 10, me parece que estaba funcionando, en la usina, y no se, o sea, habría que contar, cuantos músicos son, cuantos hemos pasado, por ahí, y eso, viste, de aprender, un montón, yo, o sea, había una parte, que disfrutaba mucho, cuando iba a la usina, que estaba bueno, después de sacarse, la fisura de tocar, que cuando uno era chico, más ansioso todavía, que ahora, después de sacarse, la cosa de tocar, ver al Schuber, vos, ver al Schuber, con la compu, vos, editándose, es una máquina, de editar, una máquina, de hacer magia, vos, increíble, increíble, yo la verdad, que hay un montón de cosas, así que aprendí de él, de todo el mundo, de Dau, que es este, un instrumento, todo, 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 un montón, es un placer, es un placer verlo laburar, no sé, 13, 14 años, claro, ahí, con la máquina, no entender nada, pero, viste, empezaba a cazar cositas, como puntuales, así que, así que, tengo la suerte, de conocer a Schuber, desde un chico, entonces, claro, verlo en todo ese proceso, y verlo ahora, hacer eso, digo, ¡pah!, increíble, lo que creció, está demasiado alto, ¿no? Y, y todo lo, la capacidad que tiene, porque a ver si no nos damos cuenta, la capacidad que tiene, de que llegue alguien con un estilo totalmente diferente a lo que, y él se adaptó, lo logró, lo pulió, como el artista lo quería, y le dio, en un tiempo, pero, es, o sea, es un dival, uno se pone a pensar, es tipo, llegas de mañana, grabas, haces como la, bueno, todo el mensaje, que es tipo, bueno, si te cae una persona con la guitarra, te pones un par de micros, violabas, te ajustas, pero, dice que te cae una banda, ¿seí? ¿no te tienes que acondicionar todo? Graba, pasa la parte musical, y después, todo el laburo de edición, que es una parte, todo el laburo de mezcla, que es una parte, que ya te queda con un master, y ya te queda pronto, para que lo compartas, yo me acuerdo de eso, había un momento divino, que era, volverse en el auto, ¿me entiendes? en el bondi, con los auris, ya escuchando las cosas, todo en un día, eso es impagable, es un despelote, no, es un despelote, la velocidad, la clavura, o sea, es un despelote, eso también, te deja de cara, yo ahora que, eso, veo todo el proceso, como lo he hecho yo, así todo, a dos por hora, cuando tiene que ser, viste, como en los chicos, que tiene que ser, y como eso es, instantáneo, o sea, es increíble, increíble, la verdad que, totalmente, totalmente, yo me alegro mucho, de que tú, este, lo hayas dicho, porque, generalmente soy yo, el que lo digo, y claro, y no es lo mismo, que o sea, lo dijo, uno de los músicos, de los jóvenes, que, bueno, ha grabado con Juvr, y ha participado, de toda esa experiencia, mis primeras experiencias, del estudio, fueron en la cocina de Castillo, y así, de aprender, un montón, con bandas, de amigos, todo re precario, todos, todos, re precario, pero, pero lo que hacía, con eso que le llegaba, increíble, increíble, fue agradecido, fue agradecido, algo muy importante, que va a suceder ahora, que tienes toques, cuéntame un poquito, si tienes alguna fecha ya, qué momento, qué momento, bueno, mira, voy a agarrar el cel, sí, pero mira, me acuerdo, esto es radio en vivo, o sea, que no pasa nada, sí, clarísimamente, me acuerdo, por ejemplo, de que ahora, el viernes que viene, el viernes 7, estoy en La Perrera, en la iglesia, nada, ahí estoy solo, estoy con este formato, así de set, con coco, disparando cositas, qué bueno, después, ya estoy, bien, después tengo el 16, con la semana de la valleja, un proyecto re lindo, re lindo, también, que está, bueno, Gonzalo Resk, se llama, R.E.Z.K., es un músico minuano, que ahora vive un montón de vida, hace un tiempo, que está por sacar ahora, un segundo disco, que nada, también está en mis teclas, todo el laburo de teclas, lo hice yo, re lindo, ya hay algún tema para escuchar, se llama, Artificio para no morir, el disco, nada, un proyecto re lindo, con unas músicas re, re copadas, también, con unos amigazos, divino, bueno, el domingo 16, es en la semana de la valleja, con Gonzalo Resk, un plantelazo, además, divino, después, el jueves 20, tocó en Antolina, en el social, en Rocha, ¿viste? Sí, sí, está re lindo espacio, en Rocha también, precioso, después, el 22, más música de la paloma, el 22, tengo un toque con Encendedor, en Montevideo, no estoy bien seguro, de cómo se llama el festival, pero estoy seguro, de que están los Warlords, también, nos invitaron a participar, de todo un festival, que hay allá en Montevideo, el sábado 22 de Octubre, y después, dos fechitas re lindas, ya como más personales, así que eso está bueno, el jueves 27, en La Cava, tocó con un grupo, nada, con una cantante, que se llama Federica, La Caño, una cantante impresionante, y bueno, con Gianni Ganata, en la batería, con Gabriel Roder en el bajo, y nada, hacemos bastante parecido, a este género, así como Soul, la bandi, todo este viaje, unos temas increíbles, increíbles, eso va a estar una linda fecha, vamos a tener invitados, lindo, está todo, va a estar divino, y después de ese jueves 27, en La Cava Blanes, esto, tenemos el lunes 31, que tocó con el trío, con este trío divino, con estos hermanos, de nuevo, Gabriel Raver en el bajo, musicazo, de Rocha, y Gianni Ganata, en la batería, que nada, tocamos con ese trío, que tocó música mía, en Montevideo al sur, un lugar divino, divino, allá, que, que bueno, el trío, a ver, cuenta un poquito sobre el trío, cómo se conocieron, me encanta eso, ah, mirá, qué momento, qué momento, bueno, con el Ravera, es un hermanazo, un hermanazo, hace un montón de años, si bajista, el primer trío, como intento, así que tuvimos, una aproximación al jazz, fue con él, y con Nacho Silva, también otro musicazo, bueno, con Nacho, el viernes pasaban Novillos, rey lindo espacio, y Gabriel en Rocha, Novillos, un abrazo grande, para que regulese, Novillos, pasamos divino, estoy yendo a agendar otra fecha, genial, nada, fue con Gabriel, eso fue la primera experiencia, así que tuvimos tocando a trío, y acá Natal, lo conozco hace un poco más, acá en el tiempo, es argentino, él, está viviendo con tu video, hace un montón, y nada, se ha arrimado a la playa, toca en el proyecto de Landy, es el bateróico de Andy Barreiro, un divino, musicazo, así como mandado a hacer, aparte, toda esta música, en la que estamos indagando, es como, es una cosa re importante, la parte rítmica, la parte de las, todas las cosas nuevas, que pasan ahí en la batería, y nada, la verdad que es increíble, compartir con ellos, nada, eso, lo que hablábamos, de tiempo compartido, así, un montón de horas con ellos, eso, me encanta, me encanta, realmente es re difícil, conseguir esa constancia, de estar haciendo, bueno, estar haciendo música de uno, con gente que esté para eso, para hacer las músicas de uno, y eso, compartir horas de toque, viste, eso, cuando estás en vivo, cuando estás tocando jazz, es re importante, viste, se re nota, la verdad que, los amo a ellos dos, profundamente, que de vino, y la gozamos, realmente, un proyecto con el, que es un montón de gozales, acá, que se toca, divino, que genial, bueno, nada, agradecerte mucho, Álvaro, me alegro mucho, que estés en ese camino, de aprender, de gozar, de disfrutar, se vienen cosas muy lindas, van a seguir pasando cosas, por suerte, exactamente, y la verdad que, bueno, espero que esta sea, la primera de varias veces, que nos visite por aquí, vamos arriba, cuando quieras, no, la verdad que soy real, he sido parte de este espacio, lo que hablábamos, eso de tener este espacio, como para hablar, distender un poco, está divino, y todo, bueno, lo de la página, no dejar de decirlo, hay tremenda página, de la radio, que tiene como un catálogo, de músicos, con todos los que han pasado, con todos los que van a pasar, todo, gente de acá, eso es re importante, re importante, y recién se está armando, la paloma de FM.au, y recién se está armando, una galería, con los músicos, hay todos los detalles, pero si, está increíble, está increíble, ya lo que estuve vinando, me encantó, es re importante, gracias, Álvaro, gracias, y nos vamos a despedir, con un tema, de Gonzalo Reza, donde estás, ahí, me encantó, me encantó, que tema, si, te busqué, me encanta, tremendo, vayan a ver ese tema, viene increíble el tema, vamos arriba, nos estamos viendo,